¿Ven, Ramón? ¿Ven, Ramón? ¿Eh? ¡Charlie! No, no ha pensado que tal vez le haga falta una compañía. Pues tal vez, tal vez, sí, lo mejor. Oiga, ¿y la mujer ideal para usted cómo la hace, mi amor? Pues dormido. Sí, sí, claro, sí. Así que, por favor, no voy a decir nada. No, 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 mi boca es un sepulcro. Dale, pero... Hay que ser fuerte, don Ramón. Pues estoy tratando de ser fuerte, pero usted está más fuerte que yo. Perdón, mi boca. Pero es que yo también estoy conmovida. Bueno, pero no conmigo, ¿verdad? No, no, perdóneme. No quiero decir que estoy muy apenada. Ay, es que no somos nada. ¡Ay, qué guapo! No empiezo, no empiezo. Digo, ¿dije algo? Sí, 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 ya sé, don Ramón. De todas maneras, ya sabe que tiene usted una buena amiga. ¡Manchito! Además, así podrá guardar el traje para la fiesta de la buena vecindad, que ya está próxima. ¿Qué pasa, don Ramón? ¿Acaso no tienes pantalones? ¿Qué va? Don Ramón ya quedó aclarado que lo del matrimonio fue un triste equívoco.